El día de hoy les voy a demostrar cómo cambiar el filtro crankcase, el oil separador, el separador de aceite el respiradero del motor también es conocido de este motor que es este que está acá este va a estar ubicado en la misma posición de la misma manera para los motores DD13, DD15, DD16 de todos los años el reemplazo de este filtro va a ser muy poco el cambio entre todos esos años el proceso es muy similar, la diferencia es que entre los años más nuevos esta parte no está lo que lo hace más fácil de cambiar, pero en los más antiguos tiene la turbina acá y es un poco más difícil pero el proceso es muy similar, la razón por la cual voy a cambiar este filtro es porque está acumulando demasiada presión eso quiere decir de que el filtro no está funcionando bien, puede causar muchos problemas como líquido de aceite fuga de aceite, alta presión en el motor y otros problemas muy similares a esos y el reemplazo de este filtro puede solucionar todos esos problemas entonces vamos a empezar el proceso como este para quitar esta cosa que está acá, este clip así de esta manera y sacar el este, se quebró como ya está viejo bueno, vamos a sacarlo de aquí echando este para abajo de esta manera y está afuera ahora vamos a usar un T25 para quitar estos dos tornillos hay uno aquí y uno a este lado al otro lado acá son dos tornillos que sostienen esta parte este tubo de metal para los motores que son del 2015 para arriba este tubo de metal es de plástico y en vez de quitarlo de acá se va a quitar de acá adentro hay una cosita que tienen que empujar ahí adentro se lo voy a demostrar más adelante con el nuevo entonces esto es para los más viejos del 2008 al 2013 vamos a quitar estos dos tornillos entonces los tornillos hayan sido removidos podemos remover esta parte fácilmente con todo y el sensor si su camión es el que tiene el tubo de plástico no van a remover esta parte solamente van a remover el sensor de acá pero lo pueden hacer una vez el filtro esté completamente afuera ahora el siguiente paso que hacer es quitar este tubo de acá lo vamos a usar un desarmador de esta manera para quitarlo y está fuera ya lo podemos sacar ahora todo lo siguiente va a ser por la parte de abajo del motor aquí estamos en la parte de abajo el separador de aceite que es este que está acá este para quitarlo tenemos que hacer acceso tenemos que quitar estos cables que están acá removiendo este tornillo que está acá este es un 13 milímetros lo vamos a quitar completamente para remover el bracket que sostiene estos cables así vamos a hacer un poco de espacio para poder sacar el separador de aceite con más facilidad como pueden ver y ahora después de haber removido el bracket vamos a quitar todos los tornillos que sostienen el separador de aceite usando una llave un dado cubo 5 octavos o 16 milímetros para quitar todos los 4 tornillos que los sostienen hay 2 acá y 2 a este lado ahora todos los tornillos están completamente fuera de lugar pero el cranky sigue en posición lo que tenemos que hacer es usar un desarmador plano como este para empujar el cranky hacia afuera porque es el sello que lo sigue deteniendo el mismo empaque de esta manera como pueden ver salió ahora vamos a tratar de sacarlo de acá moviéndolo hacia un lado y hacia otro lo vamos a sacar ahora el cranky está completamente afuera el filtro está afuera ahora lo que vamos a hacer es quitar ese gasket que está pegado ahí todavía está bien pegado entonces lo vamos a quitar de esta manera aquí está el empaque después de esto vamos a limpiar la superficie vamos a usar una navaja para limpiar toda la superficie aquí vamos a usar esto de esta manera para limpiarlo y después vamos a limpiarlo con un trapo limpio para dejarlo listo para el nuevo empaque y el nuevo filtro aquí tenemos el separador de aceite el respiradero del motor esta es la manera esta es la manera en como se ve es la entrada y allá adentro está la turbina no la puedo ver bien esa es la turbina esa es la que se mueve con aceite para succionar la presión que se está generando y aquí sale poca presión y aquí adentro hay succión todo el tiempo adentro del motor cuando esto se arruina adentro del motor hay presión entonces en este caso vamos a reemplazar con uno nuevo aquí tengo el número de parte de este separador de aceite y el empaque ese es el número de parte del empaque ahí está el empaque lo venden separado no viene integrado tenemos el separador de aceite como les dije este es el tubo que viene para los que son del 2014 para arriba cuando van a cambiar eso de 2014 para arriba este tubo lo sacan completo con todo el separador lo que hacen es presionar estas dos partes aquí esta aquí y esta aquí con los dedos hacia abajo de esta manera como pueden ver y jalan el tubo y de esa manera sacan esto completo con el tubo solo tienen que quitar el sensor pero como nosotros tenemos este sistema que es el antiguo con el tubo de metal tenemos que quitar este tubo que está acá entonces vamos a usar el T25 para quitar estos tornillos y para quitar el tubo completo muy bien el tubo está de fuera completamente ahora es tiempo de instalar este filtro vamos a utilizar el gasket el gasket va de esta manera el empaque vamos a agregar un poco de silicón en estas áreas aquí en las que están en contacto estas dos áreas que están aquí esta y esta para sellar completamente antes de agregar el silicón al empaque vamos a revisar que el área esté completamente limpia la superficie esta porque en muchos casos la mayoría de personas reemplazan el empaque con el filtro y no limpian muy bien esta área y después queda tirando aceite eso es muy muy problemático entonces revisen que esté completamente limpio así como se ve acá que no haya ninguna marca oscura de empaque entonces el siguiente paso a hacer es meter el filtro adentro vamos a ingresar el filtro cuidadosamente adentro meterlo es un poco más fácil que sacarlo como pueden ver meterlo es más fácil que sacarlo sacarlo es más difícil ahora lo que vamos a hacer es meter el empaque al entremedio de las dos superficies y revisar que esta superficie esté limpia para el nuevo empaque y al empaque como dije anteriormente le vamos a agregar silicón para que selle completamente por cualquier problema o pequeña abertura que haya entre las dos superficies ahora vamos a introducir el empaque como dije con silicón en las áreas de importancia lo vamos a meter cuidadosamente lo vamos a alinear con el housing y vamos a introducir los tornillos y después lo vamos a alinear con el bloque del motor para meter los tornillos y asentarlo donde debe de ir de esta manera como pueden ver está asentado con todos los cuatro tornillos en posición y el empaque está completamente alineado eso se deben fijar que el empaque no se mire de fuera ahora vamos a apretar estos tornillos hasta que siente en la superficie del motor y una vez esté asentado en la superficie lo vamos a apretar a 45 libras más o menos cada tornillo para agregar la presión necesaria al empaque para que selle y no hagan fugas de aceite a la hora de trabajar después de haber hecho eso vamos a colocar este bracket de nuevo en la posición donde debe ir que es esa y vamos a apretar el tornillo de acuerdo a como estaba más o menos 25 libras es el torque necesario para este tornillo que es un 13 milímetros muy bien todo está en posición como pueden ver este housing está completamente asentado deben revisar deben revisar que esté completamente en la posición donde debe de estar todo se ve bien apretado ahora esta parte de bracket esté apretado también ahora vamos a pasar a la parte de arriba en esta área lo que vamos a hacer es recolocar el tubo de nuevo en posición presionándolo hacia abajo hasta que asiente completamente de esta manera como pueden ver hay que alinearlo con el o-ring que va adentro el o-ring se queda adentro del housing acá entonces lo único que tienen que hacer es alinearlo pero en muchas ocasiones el o-ring del crankyx viejo se queda pegado acá entonces revisen que no se haya quedado también si ustedes tienen el otro plástico el tubo de plástico lo único que tienen que hacer es agarrar como va a venir una sola pieza agarrarlo e introducirlo aquí en esta área de aquí donde va solo lo empujan y el solo va a alinearse y hacer clic es todo lo que tienen que hacer ahora vamos a colocar la placa que va acá en este caso tenemos la placa vieja que es esta y la nueva entonces vamos a pasar este sensor a esta placa nueva para instalar la placa nueva el tubo está en posición tengo el bracket listo con el nuevo sensor perdón el bracket nuevo con el sensor puesto y ahora solo lo vamos a colocar en esta posición así y vamos a colocar los dos tornillos uno a cada lado y lo vamos a apretar muy bien los dos tornillos están completamente apretados el sensor posición bracket apretado todo el último paso que hacer es colocar el el conector del sensor de nuevo en su lugar solo lo vamos a empujar hasta que haga clic de esa manera y es todo todo el trabajo está completo ahora lo único que hay que hacer es revisar encender el motor y ver que no haya ninguna fuga de aceite después de hacer este trabajo entonces esto es todo lo que ustedes necesitan saber para hacer el cambio del filtro crankcase separador de agua el respiradero del motor este proceso como lo dije anteriormente va a ser muy similar para todos los motores de 15 de 13 de 16 de los años 2008 2009 hasta el día de hoy va a variar un poco por los componentes que estén al alrededor pero el proceso básico es el mismo en algunos años va a ser más fácil en algunos años va a ser más difícil en algunos motores va a ser más fácil en algunos motores va a ser más difícil va a depender pero el proceso básico es exactamente el mismo si tienen alguna pregunta acerca de este video pueden usar la sección de comentarios de este video donde pueden hacer preguntas sugerencias responder preguntas comentar experiencias acerca de estas clases de trabajos para ayudar a todas las personas que están en busca de más información acerca de estos motores específicos si ustedes desean mandar alguna clase de ayuda a mi canal pueden usar la sección de descripción de este video donde tengo detalles como mandar ayuda a mi canal para yo seguir haciendo videos en español para todos ustedes que quieren saber más y más acerca de estos motores en el idioma compártanlo suscríbanse y muchas gracias por ver este video